Yo siento en el alma tener que decirte Que mi amor se extingue como una padeza y poquito poco Sé que estás sin luz, yo sé que te mueres Cuál pálido sirio, y sé que me quieres Que soy tu delirio, y que en esta vida He sido tu juror Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, no sufras más por ti Si no más puedo causarte llanto Ay, amor, olvídate de mí Me da pena que siga sufriendo tu amor desesperado Yo quisiera que tú te encontraras de nuevo otro ser Otro ser que te brinde la villa que yo no te he brindado Y poder alejarme de ti para nunca más volver Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, no sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay, amor, olvídate de mí Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, ya no me quieras tanto